Palmas, 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 palmas Y todos, todos con las manos arriba de las palmas ahí y saltando, seguimos con las palmas ahí. Y todos, todos con las palmas ahí y saltando, seguimos con las palmas ahí. Y todos, todos con las palmas ahí y saltando, seguimos con las palmas ahí y saltando, seguimos con las palmas ahí. Y todos con las palmas ahí y saltando, seguimos con las palmas ahí. Y todos con las palmas ahí y saltando, seguimos con las palmas ahí y saltando, seguimos con las palmas ahí. Cristian, se sufre pero se aprende, ¿sí o no Cristian? El tiempo pasará, lo mismo será, porque yo sé que tú me recordarás. Eso lo sabes bien, suma jurpilla y ya no seas así, no me hagas sufrir. Nunca te olvidaré corazón, nunca, 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 nunca me olvidarás, lo sé muy bien, nunca te olvidaré. No, 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 no. Seguimos, seguimos con las manos arriba. 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 Seguimos con las manos arriba.